Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé Que dolieras tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de lunes Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volverás a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lunes Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Te encantará No llores por mí Es tan bello aquí Calma y debilé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy difícil esperar Y un adiós así dar a tiempo Siempre el sol se ocultará Concluyendo lo nuestro Hubiera deseado estar Y un día más contigo pasar Aunque ya no estés aquí Te veo en el cielo Te veo en el cielo Aún más que perderte me duelen más Los años que no Estudia a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Veo la foto de un pequeño que Solo está Queriendo te achar Es increíble como creció Aún así Solo el continuo Hubiera deseado estar En tus brazos otra vez Aunque ya no estés aquí Allá te abrazo Te abrazo en el cielo Aún más que perderte me duelen más Los años que no Estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Pues muchos años No dejé pasar Creí que en control Están Ahora veo que no es así Se ha terminado Te debo dejar ir Solo un minuto Nada más Hubiera querido decir Te amo más Te lo diré Allá en el cielo Allá en el cielo Aún más que perderte me duelen más Los años que no Estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Aún más que perderte me duelen más Los años que no Estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Pues lo que más duele Es ya no poder vivir Junto a ti Te veo en el cielo Te veo en el cielo Aquellas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado De paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí No llores por mí Por mí T� Que Dios te ha llamado Bien Lo que más you No llores por mí Te quiero decir Gracias.